Un día decidimos algunas personas del Fórum de Política Feminista que teníamos una deuda contraída con Concha Caballero. Una de las grandes mujeres en Sevilla, como otras muchas mujeres que parecen anónimas, y han hecho tantísimo por esta ciudad. Yo decir que Concha Caballero tenía o tuvo varias maneras de relacionarse con Sevilla. Una de ellas fue estar en todos los conflictos de Astilleros, o de Tabacalera, o de todos los movimientos sociales que tenían vida y que reivindicaban en Sevilla y demás. Siempre con una perspectiva de género, siempre estuvo al lado de la lucha de las mujeres. Y Concha tenía la virtud de ser una persona que trasladaba la coherencia personal y su compromiso a todo aquello en lo que decidía involucrarse o participar. Políticamente, además, es una persona que creo que dejó el listón alto desde el punto de vista de la ética política y desde el punto de vista de lo que debemos ser capaces de proyectar aquello que nos dedicamos en una etapa de nuestra vida, larga, corta o mediana, al servicio público.